A ver, ¿qué te parece si hablamos de la Selección Colombia, hermano? A ver, James Rodríguez está en boca de mucha gente en este momento y si hay una voz autorizada para hablar de él, es el pibe Valderrama que ayer habló en Radio Caracol. Vamos a ver qué fue lo que dijo. A ver, James Rodríguez está en la lista de los cracks, ya lo demostró. Que le tocó llegar, que a un técnico no le gusta, bueno, perfecto. Pero él se le empezó a luchar y no tuvo chance. Que arranque para otro equipo que tiene calidad para jugar en cualquier parte del mundo. Órale, tiene razón, tiene razón el pibe Valderrama. La verdad que se vaya del Real Madrid ya, que lo haga como el chicharito. Cuando no lo quieren los técnicos, vete, vete a un equipo que sí te quieran. Y yo desde hace tiempo te lo dije, Ana. James Rodríguez está al nivel de mandar los controles de las Águilas del América. Sería bien bienvenido en el Estadio Azteca. No, ya, honestamente, la verdad que le iría mejor en el América y ganaría títulos y no estar ahí acalentando banca. Yo es por este tipo de situaciones que de repente, cuando los aficionados se enojan porque un jugador deja un equipo para irse al otro, yo les digo, a la hora de la hora estas personas son seres humanos. Los jugadores no se pueden casar con una camiseta solo porque les gusta. Porque James llegó ahí en 2014 y fue la gran presentación porque venía de hacer aquel gran mundial en Brasil. Era la sensación de Colombia y del mundo en ese momento. Pero de ahí, su paso por la Bundesliga fue bueno en préstamo, pero en realidad en el Real Madrid no va a jugar. Cuando ha tenido chance sin Edín Zidane de meterlo, igual no lo mete. Entonces, simplemente, yo estoy de acuerdo con el pibe Valderrama. O sea, yo ya ratos me hubiera ido corriendo. Si no va a la América, que vaya a la MLS, que venga para acá. No, bueno, yo estoy de acuerdo que sí seduce mucho pertenecer al Real Madrid, ¿no? Pero también a mí me extraña que hay otros equipos que no se peleen por los servicios de James Rodríguez tomando en cuenta las condiciones futbolísticas de este gran jugador colombiano. Yo te digo algo, si James Rodríguez sigue dejando pasar el tiempo, nadie por la edad lo va a empezar a tener como una prioridad y sobre todo por si quiere cobrar mucho dinero, ¿no? Sí, sobre todo porque, como decís, la edad ya tiene 28 años, tiene contrato hasta el próximo. Vamos a ver también por cuánto dinero es que lo quieren dar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!